Música Estamos en la Feria de las Carreras, invitados por el Instituto Becario de la Provincia de Entre Ríos. Estamos muy contentos por la gran cantidad de participantes a la feria. Estamos con todas las carreras de la propuesta de la universidad. Cuando se acercan los estudiantes, les brindamos asesoramiento de cuáles son los otros departamentos que tenemos en la facultad, como por ejemplo el sistema de becas, que por ahí a ellos los ayuda en el cursado. En esta oportunidad nos hemos planteado hacer los programas en vivo de la radio de la universidad, con invitados aquí en la feria, también hablando con la gente de las carreras y contando sus historias. Así que con todos los programas de la radio, por la mañana y por la tarde, hemos participado en esta feria de carreras. Nos trajeron de la escuela a orientarnos sobre los trabajos y qué posibilidades hay. Lo que más nos llamó la atención de la feria fue que todos los que estaban en los puestos y que estaban representando a las facultades y a las universidades, nos asesoraron re bien y supieron contestar todas nuestras dudas. Estuve viendo más o menos la carrera. Ya tenía pensado yo estudiar en la UNER, así que estoy muy interesado. Y bueno, estoy pasando el regalo. ¡Gracias!